Bien amigos de Todo Terreno, última semana de la feria, estamos en Equimpor con Mariela Casasola. Bien Mariela, última semana de la feria hay que aprovechar a la gente e invitar. ¿Qué producto vamos a mostrar el día de hoy? Bien, hoy estamos como un día más, como se lo dijo acá en la Feico Bowl, en el pabellón Bolivia. Y ahora les vamos a mostrar lo que son toda la línea de refrimatio, las vitrinas verticales, horizontales. Vitrinas horizontales de 1 metro 50, de 1 metro, de 2 metros. En las verticales tengo de 2 cuerpos, de 1 cuerpo, de 3, de 4. Hay vitrinas para carnes, de diferentes colores, de diferente capacidad. Y bueno, pues estamos aquí nosotros en la Feico Bowl. Si alguna persona está interesada tal vez en equipar su negocio para repostería, para carnicería. Si necesitan vitrinas, bueno, pues Equimpor con la línea de refrimatio, bueno, van a poder comprar, digamos, o van a poder encontrar lo que están buscando acá en el pabellón Bolivia. Mariela, si yo quiero comprar, vengo acá a Equimpor, ¿va a haber alguna rebaja, alguna promoción? ¿Eso se está viendo con la empresa? Claro que sí, estamos con precios promocionales, haciendo buenos descuentos. El cliente puede venir acá, pedir su cotización y con esa cotización acercarse a la tienda para que nosotros le mantengamos el precio de la feria. Ahora en la ciudad nosotros estamos en la calle Calama, entre Tumusla y Emiraya. Aprovechen estos días, estamos ya casi a mitad de feria, podríamos decirlo. Entonces aprovechen, los vamos a esperar, les vamos a dar un buen asesoramiento. Y bueno, pues Equimpor también cuenta con lo que es el servicio técnico, ¿no? La asistencia también después de la venta. Por último, invitar a la gente para que se acerquen a Equimpor, para que se aproximen. Claro que sí, estamos en el pabellón Bolivia, como también un año más que participamos en el pabellón Bicentenario. Estamos hasta el día domingo con la FECOBOL. Y bueno, pueden visitarnos o contactarnos al 425-0406 o al 779-30410. ¡Gracias!